¡Buenos días! Hoy es un día que promete porque mi plan de mañana es limpiar la caca de la jaula del conejo y luego grabar con wasabi pero lo de la caca del conejo es planazo ¿Qué hago, deporte? Soy una persona mucho más feliz ¿Quién sería el hijo de puta que dijo que para estar sano había que hacer deporte, eh? ¿Quién era? Seguro que no había hecho deporte en su puta vida, en su puta vida ¿Qué bola? ¿Oye? A la cámara ¿Qué pasa? Ay, ay, qué cara de gustito Bueno, Alba, arrepentida de la falsa torta que le ha dado ¡Y el pañuelo! Pues aquí seguimos grabando que ahora va a morir este hombre y luego voy yo Venga ¡Bola! ¡Bola! ¡Bolita! 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 ¡Bolita, boñincha! ¡Bolita, boñincha! Mira, así me gusta Vale Peña, vengo a deciros, me estaba imaginando que tenía una base de rap y no, no estaba funcionando. Que he subido vídeo hoy, pero un vídeo de 11 minutos, hablando de la maravillosa copa menstrual y de lo torpe que estoy comprándola. ¿Hace así? Pues la cosa es que muchos me estáis felicitando por el vídeo de hoy, que decís que es el mejor monólogo del canal. Oye, me alegro mucho. Que yo creo que se nota la diferencia de que este sí lo escribí antes y casi todos los demás son improvisados, entonces no pueden salir igual de bien, está claro. Pero nada, que muchas gracias y me alegro de que os esté gustando. Y cuando sea monologuista ya podéis venir a ver a mi hijo de puta que si no os rajo la c... ¿Qué pasa, gorda? ¿Por qué me miras tan fijamente? ¿Estás enamorada de mí? A ver, me lo puedes decir. Yo lo voy a respetar y te voy a seguir queriendo igual, pero igual a Kat no le hace gracia. No sé, tú pregúntale a ella. Que digo yo que igual voy a volver a tener que compartir piso porque no tengo nadie que me gaste bromas de muerte. ¿Sabes? Lo típico de... Gasto bromas mi compañero de piso, su alemán se muere, ahora tenemos que pagar taratorios de todo, qué puta... Y como no podía faltar hoy en Cocina con Abby... No me salía el título. He hecho unas albóndigas... Bueno, las he comprado del líder. Unas albóndigas vegetarianas que están muy ricas. Y le he echado su frito de pimiento con cebolla y tomate frito, baby. Que no vayáis a pensar en plan... Hostia, Abby, es que comes súper sano. Ayer me metí una pizza entera en este cuerpo. Vale, una pizza entera no. Pero cuatro trozos de esto... Más afina, ¿eh? Más afina. Que es más sano. Así no engorda tanto. Y de cenar, cenar el ramen. Vaya gorda... Por cierto, ya que estoy... Me lo he terminado hoy. O sea, me lo he empezado y me lo he terminado hoy. Muy guay. Si os gustó la peli de Kikas y si no habéis visto la peli de Kikas, muy recomendado. Ahora me falta la segunda parte. Pero muy guay, me ha encantado. Yo también soy muy fan de la peli, entonces ya me tenían ganas. Vale, chicos, en el capítulo de Waku Waku de hoy hay ahí una pedazo de araña... Que me cago toa. Me explica lo bien que vive, señora. Pero bueno. Uy, 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 qué gustito la oreja, por favor. Uy.